Así es, muchas gracias por el pase. Cuadra 5 de la calle José Gálvez en el distrito de Miraflores. En estas condiciones ha terminado la casa del señor Lacunza, luego de que en horas de la tarde, tras los trabajos de demolición de un predio colindante, se haya desplomado una de las paredes de la casa de esta familia, produciendo así que se hayan quedado atrapadas dos personas, entre ellas un menor de edad y una señora que supera los 80 años. Estamos con el señor Lacunza para conocer un poco más de detalles sobre esto, señor. Muy buenas tardes. ¿No puede decir? ¿Ha podido conversar con la empresa inmobiliaria? ¿De qué se habría tratado esto? Aparentemente, pues, mientras en los cuatro primeros días trabajaban con taladro, manual y comba, todo estaba bien. Pero hoy día viene una máquina pesada y comenzó a tumbar las paredes con su pluma, como le llaman, ¿no? Y parece que hoy no han hecho bien el cálculo o las roturas que hicieron inicialmente para derrumbar las paredes, pues, no ha funcionado y la pared se ha caído sobre mi casa, ¿no? Señor, parece que ha sido un error, le han dicho si se ha tratado de algo así. No sé, eso lo tendrán que decir ellos, pues, ¿cuál es el origen del ADE? ¿De hecho si van a reconocer los daños, señor? Hasta ahora sí, sí. Todo aparentemente dice que sí, ¿no? Pero vamos a ver ya en firme, cuantitativamente, los daños que hay que reparar. Ok, señores, veremos que la empresa responsable se haga cargo de los daños ocasionados. En tanto, tenemos que decir que estas dos personas fueron rescatadas por personal de rescate de la Policía Nacional de Perú y también por personal de los bomberos. Felizmente, no con lesiones, no fueron, las lesiones no fueron para nada graves. Pues, solamente se ocasionaron aquí daños materiales. Esa es la información que tenemos desde el distrito de Miraflores. En tanto, estamos con ustedes en Estudios.